Este anuncio tiene que ver con la perseverancia. Hoy avisamos que vamos a competir por la Intendencia en este 2023, por tercera vez. Siempre recorriendo el mismo camino, el del trabajo, el compromiso social, tener una cultura constructiva basada en la cultura del trabajo. Concordia necesita aires frescos, necesita un recambio dirigencial, necesita encontrar nuevos rumbos para volver a una senda de progreso. Creemos encarnar esa necesidad y hacerlo basado en el trabajo, en la experiencia y en la profesionalidad. Este anuncio finalmente no significa que mañana vamos a salir a pegar carteles, a salir de campaña. Vamos a seguir trabajando, priorizando la gestión en un momento delicado del país, de la provincia, de la ciudad. Porque creemos a la vez que el trabajo es lo que de alguna manera nos respalda todo lo que podamos proponer para nuestra ciudad. Así es que sigamos trabajando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!